Buenos días a todas y a todos. Siendo las 8.35 de la mañana del día 14 de noviembre del 2022, se da por inicio la sesión número 6, 14 de espectáculos y festividades cívicas, por lo que solicito a la secretaria o la regidora Beatriz Plasencia, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Buenos días. Con gusto, presidente. Ciudadano José Mario Iñiguez Franco. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadano Oscar Ornelas Martín. Tiene falta justificada. Ciudadana Karina González Pérez. Presente. Ciudadana Julián Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Ciudadana Francisco Javier Aceves Saldrete. Presente. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Le informo, presidente, que hay seis de ocho integrantes. Muy bien, gracias, secretario. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen y se propone para regirle la siguiente orden del día. Por lo que solicito a la regidora Beatriz, le dé lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso. Con su permiso. Con su permiso. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. El licenciado Elías Omar González Lupercio, jefe de festividades, solicita, mediante oficio cuatrocientos diagonal dos mil veintidós, aprobación para pedir una ampliación presupuestal de hasta tres millones cuatrocientos ochenta mil pesos moneda nacional. El recurso ingresaría a la partida tres ochenta y dos correspondiente a gastos de orden social y cultural, proyecto ciento diecinueve del comité de festejos. Punto número cuatro. Puntos varios. Punto número cinco. Clausura. Es cuanto. Muchas gracias. Les pido que levanten su mano. Si están de acuerdo con aprobar el orden del día, por favor. Se aprueba por unanimidad. Y pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto número tres. El licenciado Elías Omar González Lupercio, jefe de festividades, solicita, mediante oficio cuatrocientos diagonal dos mil veintidós, aprobación para pedir una ampliación presupuestal de hasta tres millones cuatrocientos ochenta mil ocho cuatrocientos ochenta mil pesos moneda nacional. En el recurso ingresaría a la partida tres ochenta y dos correspondiente a gastos de orden social y cultural, proyecto ciento diecinueve del comité de festejos. Es cuanto. Muchas gracias. Bueno, básicamente esta sesión de la comisión es para turnar el oficio del licenciado Elías para la ampliación presupuestal a la de Hacienda, a la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Bueno, se les hizo llegar al grupo de la comisión el oficio que nos manda el licenciado Elías para lo que se piensa contratar en Navidad para el centro de la ciudad. Gracias, señor presidente. Elías, nos pudieras explicar un poquito el tema. Muy buenos días a todos. Buenos días, regidor presidente de la comisión. Bueno, la propuesta, como ya lo pudieron ver en el oficio, está basada en, por primera vez, pues después de, ahora sí, de la reactivación económica y sobre todo de poder convivir ya sin el uso de cubrebocas dentro de nuestro municipio, dentro del país, pues es la propuesta de ofrecer un atractivo muy diferente en los festejos navideños dos mil veintidós. La primera parte está contemplada, una contratación de una pista de hielo. El costo aproximado, obviamente, tiene que haber algunos ajustes para poder definir exactamente cuánto cuesta, es de un millón ochocientos mil masiva. Sabemos que eso es una contratación de servicio bastante elevado, en el sentido de que el tipo de servicio que ofrece, pues obviamente no lo puede adquirir cualquier municipio. Evidentemente, por las dimensiones también, que está contemplada en veinte metros de largo por quince de ancho. Entonces, pues también eso implica, pues obviamente, el que pueda obtener este servicio. Es muy importante, por ejemplo, a la hora de que nosotros estábamos buscando una opción de una pista de hielo que contara con todos los servicios necesarios y con todo el equipamiento necesario. Fue muy difícil, obviamente, encontrar una pista de hielo, porque obviamente el trabajo de encontrarla fue complicado por los tiempos. Y sobre todo nosotros haciendo hincapié de que cuando estuvimos buscando las pistas de hielo, incluyera absolutamente todo, porque hay unos que me pedían ciertos requerimientos técnicos, en los cuales evidentemente su servidor no podía cumplir, o tendríamos que esforzarnos en conseguir lo que nos pedían. Entonces, también el objetivo es de que la pista de hielo esté completamente equipada conforme a requerimientos técnicos que requiere para poderla instalar. En el caso de la contratación de las nevadas, que es un espectáculo muy bonito, de hecho por aquí tengo el video, si gustan se los puedo rolar al grupo de ustedes para que lo puedan visualizar. En las nevadas serían cuatro nevadas diarias dentro del centro de la ciudad, son unas estructuras que se montan alrededor de tres metros, tres metros y medio de alto, en las cuales estarían todo alrededor de la plaza para poder hacer este tipo de nevadas. Este tipo de servicios no se encuentran en la ciudad de Guadalajara, la única opción que podemos contratar en dado caso que se apruebe esta ampliación sería en la Ciudad de México. Ofrecería cuatro nevadas diarias en punto de las siete, ocho, nueve y diez de la noche respectivamente durante 22 días. Pues qué bonita manera también de poder ofrecer este tipo de espectáculos, sobre todo para la gente tepatitlense que no puede estar en este tipo de… o que no puede vivir este tipo de espectáculos porque generalmente se ofrecen en ciudades como Guadalajara, Ciudad de México, Aguascalientes, en las cuales evidentemente no pueden disfrutar de eso. También tenemos la contratación de decoración rentada, hemos visto que la parte de la decoración es muy importante poderlo ir cambiando. Desgraciadamente el año pasado nosotros montamos una villa navideña la cual tristemente fue destruida, vandalizada dentro del núcleo de la feria, tenemos ahí las bodegas, se metieron a robar, las destruyeron por completo. Entonces también vemos viable a lo mejor la contratación de decoración para poderlo ir cambiando año con año y no tener ese tipo de detalles para poder quedarnos con el material que utilizamos a lo mejor el año pasado y poderlo ir mejorando cada año. En ese caso no sería tanta la decoración, pero sí ayuda pues a que el centro de la ciudad se vea aún mejor. En el caso de la contratación del espectáculo de piromusical, es un espectáculo 360 grados, que quiere decir que este sería distribuido alrededor de la plaza, obviamente con las autorizaciones de los bienes inmuebles que nos puedan facilitar el poder colocar los tipos de cajas y de estructuras que se requieren para esto. Es un espectáculo muy bonito para la ciudadanía, o sea prácticamente los niños que vendrían a ver a lo mejor una nevada navideña también podrían disfrutar de este espectáculo de pirotecnia musical 360 grados, sería con seis canciones navideñas, las cuales podrían disfrutar de este espectáculo. Y en el caso de contratación de espectáculo de producción de escenografía y rider para villancicos y conciertos navideños, estamos buscando conciertos navideños por las noches, en el cual ha habido ya varias propuestas que pudiéramos ofrecer al comité de compras para que pueda visualizar cuál es el mejor. Con el firme objetivo, insisto, de poder hacer una navideña totalmente diferente. No sé si tengan alguna otra duda o comentario, por mi parte es cuanto. Muchas gracias, Elías. No sé si tengan algún comentario, regidores. Solamente si tuvieses los costos de las demás contrataciones, solamente tenemos el de… Claro que sí, el del… vuelvo al punto, es estimado, porque obviamente se tienen que hacer ciertos ajustes. El del caso de las nevadas navideñas está alrededor de 750 más o menos, masiva. ¿Sí? Sabiendo que son 22 días, cuatro nevadas diarias durante 22 días. En el caso de la decoración rentada, bueno, es en base al volumen que adquiramos. Entre más decoración, evidentemente es mayor el costo y entre menos decoración es mayor el costo. Ahí sí no le puedo dar un precio exacto, porque hay que ver cuánta decoración, una, está disponible y dos, podemos montar dentro del centro de la ciudad. Exacto. En el caso de la piromusical, está alrededor de 85 mil masiva cada espectáculo. Ahora sí que también si los márgenes de presupuesto nos da para ofrecer a lo mejor dos o tres y establecerlos quizás domingo 4, domingo 11, domingo 18, se hace toda la programación para que toda la ciudadanía pueda venir a disfrutar de ese tipo de espectáculos. Y en el caso de la producción de escenografía y Raider, estamos viendo todavía propuestas, evidentemente eso depende también de la parte artística, de cuántas agrupaciones serían. Más o menos tenemos contemplados de que sean cinco o seis agrupaciones que se distribuyan, un día tres, otro día tres, un día tres, otro día tres, para que puedan ofrecer espectáculos diferentes. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias. Y obviamente es la ampliación hasta 13 millones 480 mil pesos. No sé si tengan alguna otra duda, alguna pregunta. Bien. Si están a favor del punto platicado, les pido que levanten la mano, por favor. Abstenciones, en contra. Son cinco a favor y dos abstenciones, regidora. Y pasamos al siguiente punto, por favor. Sí, se turno a la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Punto número cuatro, puntos varios. ¿Alguien que tenga algún punto vario? Adelante. No sé si ya pasó por la comisión o no, pero el tema de las fiestas, las cuentas de las fiestas, o sea, cómo cerró las fiestas, dónde están las cuentas del comité de feria. Ya había, ya lo habías pasado, ¿no, Elías? Se mencionó una vez en esta comisión, pero el comité de feria ya no volvió a sesionar, o sea, tiene que haber una clausura del comité de feria, presentar las cuentas para que podamos aperturar otra vez el comité de feria, ¿no? O sea, oficialmente no se han presentado, ni se han autorizado por el pleno, ni simplemente se informó que todavía no estaban cerradas las cuentas, que probablemente sería eso, y después informaron un costo del personal, pero no hay una aprobada por el pleno del comité de feria. O sea, ¿qué pasó con el comité de feria? De hecho, hoy a las nueve de la mañana hay una reunión con auditoría, porque ellos me auditaron toda la feria, hoy se entrega el resultado en base a esa auditoría, y una vez con el resultado obtenido de esa auditoría, también podemos entregar horas y números oficiales. De hecho, hoy es esa reunión en punto de las nueve de la mañana, en cual el regidor presidente fue convocado, y otras áreas como proveeduría, tesorería, para entregar el resultado de la auditoría que se me hizo, conforme a los gastos que menciona usted de la feria Tepabril, y qué mejor manera que una vez teniendo el documento oficial de Contraloría, podamos hacer esta reunión y entregar estas cuentas. ¿Quién audita? Contraloría. Ah, entonces no es una auditoría. Contraloría. Es una revisión. Ajá, es una revisión donde validaron exactamente gasto por gasto, tanto ingreso como egreso, donde validaron que efectivamente se hubiera realizado, y qué mejor manera que una vez obteniendo este resultado por parte de Contraloría, pues se pueda otorgar este documento como cantidades oficiales de la feria Tepabril. Es cuanto. Muchas gracias, Elías. Entonces, a la brevedad, citamos para el comité de feria, clausularlo, y se le hace llegar la invitación, regidor Francisco. Gracias. ¿Algún otro punto, Vario? Adelante, regidora. Como menciona mi compañero, creo que también las cuentas de los bailes masivos no se han brindado dentro de la comisión, entonces también estamos a la espera de ver de cuánto fue el total de las pérdidas de estos dos bailes. Claro que sí, con mucho gusto. Perdón que haya tomado la palabra. De hecho, ahí estamos un poquito atorados, porque sabemos que hubo participación por parte de los municipios, y es fecha que algunos municipios no pagan. Entonces, también andamos detrás de ellos y paguen y paguen, entonces, una vez que también tengamos ese resultado, con mucho gusto se los podemos hacer saber sin problema. Muchas gracias. ¿Algún otro punto, Vario, regidores? Pasamos al próximo punto, regidora, Betty. Punto número cinco, clausura. Muchas gracias. Siendo las ocho de la mañana con cincuenta minutos, se dan clausuradas los trabajos de la Comisión Edilicia de Festividades y Espectáculos. Muy buenos días, que tengan excelente semana.